Hola que tal amigos de youtube Como estan? Espero que esten muy bien Luego de varios meses sin subir videos Ha vuelto la actividad al canal Y hemos vuelto con Un tutorial sobre como fabricar Una masa de guerra O un hacha No, mas bien una masa de guerra Primitiva al estilo de Far Cry Primal Seria un arma como esta Ok, que es un arma Que ha aparecido en varios de los videos Que han subido sobre este juego Y hoy les voy a enseñar Como fabricarla, que es un arma principal Que se ocupa para pelear y todo eso Y es muy facil de hacer Solo necesitamos dos materiales principales Que son una piedra Y un palo Ok Partamos con la piedra La piedra tiene que cumplir unas cuantas características Que son Para que se parezca a la masa que les mostre en la imagen Que sea redonda Y delgada O sea No que sea ultra delgada Pero tampoco que sea ancha Entonces que sea delgada y redonda Aunque También nos puede servir una piedra como esta Que es un poco mas irregular Pero igual Es delgada Incluso nos puede servir una como esta Que también es mas o menos delgada Y tiene una especie de punta Como pueden ver Que también quedaría bastante bien Como para un arma de combate Ok Y una vez que tenemos la piedra Que es muy facil de encontrar La pueden encontrar en el patio de su casa En el campo Bueno En cualquier parte Lo otro que necesitamos es Un palo Un palo como este Un palo cualquiera Que sea mas o menos ancho Que tenga buen agarre Que no sea muy delgado Y lo que tenemos que hacer Es abrirle No se como decirlo Un agujero Así como pueden ver Con ayuda de Un cuchillo Yo se lo metí aquí Y con un palo Le fui pegando Hacia abajo Y le echo un agujero Una raya así Lo partí Pero sin llegar hasta el final Sino que dejé Un buen trozo sin abrir Lo cual tiene que quedar Mas o menos así Ok Ustedes le tienen que pegar Y se va abriendo ¿Y para qué será eso? Es para Introducir nuestra piedra Dentro del palo Como pueden ver así Tratamos de abrirla Con cuidado de que no se nos rompa Y La introducimos Como pueden ver Ahí Nos tendría que quedar algo así Como pueden ver Así Así nos quedaría bastante abierto acá Pero esto se soluciona luego Así ¿Y qué otra cosa vamos a necesitar Para hacer nuestra masa? Es Una cosa para amarrar una cuerda Por ejemplo yo voy a ocupar esto Que es una especie de De cuerda de plástico De nylon Que es bastante fuerte Y que tiene Un color negro Opaco Que asimila A la prehistoria O sea no es como muy Colorido ni nada Entonces Se asimila a lo que se ocupaba En esos tiempos Que eran fibras vegetales Cueros de animales Incluso tripas y vísceras Con las que Amarraban sus herramientas Y Ustedes pueden ocupar Cualquier tipo de cuerda Que tengan a mano Ya sea de color Opaco Negro Café Incluso blanco Opaco Pueden ocupar Cáñamo Una cuerda de nylon Cuerdas de algodón Bueno Tienen harto para elegir ahí Y lo que vamos a hacer con esto es Empezar a amarrar nuestra masa Como les voy a mostrar ahora Ok voy a ocupar un trozo Bastante largo Necesitamos un trozo bien largo Para empezar a amarrar Y a fijar nuestra piedra A la madera Para que no se No se salga Al momento del impacto Y de los golpes Vamos a A empezar Tenemos que Cruzarlo Así que pase por La piedra y el palo Y que se devuelva por el otro lado Ok Lo vamos a amarrar Y Siempre dejando Un buen sobrante Del mismo hilo Para luego Terminar de cerrar los nudos Entonces A ver Esperen que lo voy aquí Lo amarramos bien Le damos la primera vuelta Lo amarramos bien Ok Siempre dejando el sobrante Y ahora Empezamos a hacer Eh Eh Vueltas A dar vueltas A Hacer una forma Más o menos de X A dar una vuelta por abajo De por el palo Siempre Apretando con mucha fuerza Para que se vaya juntando La madera Damos una vuelta Luego subimos Y Va quedando una forma Como pueden ver De X Le damos varias vueltas Para que No se nos salga Y la vamos a Acomodando Para que quede recta Tampoco hace falta Que quede perfecto Recordemos que es un arma Primitiva O sea Que se va a ver bien Así Rústico Ok Le damos Con mucha fuerza Y una vez que vemos Que ya nos queda Eh Poca Cuerda Tratamos de devolvernos Hasta donde Empezamos Para Cerrar el nudo Como pueden ver Aquí Los voy a juntar Y Los cerramos Así Con mucha fuerza Apretamos Eh No lo vamos a dejar Solo con esto Porque tiene que quedar Muy fuerte Entonces vamos a seguir poniendo Eh Ah Harto Hilo Harta cuerda Ok Bueno y tomamos otro trozo de De cuerda Y seguimos con Con lo mismo Tomamos el 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 Sobrante que nos quedó Y Lo amarramos Y seguimos de ahí mismo Esperen Voy a cortar un poco Lo amarramos Y seguimos de ahí mismo Hacemos Hacemos un nudo Le hacemos un nudo Una unión Y Seguimos apretando Y amarrando muy fuerte También tenemos que dejar Que pase por La piedra Como pueden ver así Así Por alrededor de la piedra Y seguimos formando X Una arriba de otra Que quede bastante Firme Ahí Esperen que Como es Plástico Esto se resbala bastante Por eso es mucho más Recomendable hacerlo Con Una cuerda De algodón O Incluso Si ustedes tienen El La oportunidad De hacerlo con cuero Quedaría Mil veces mejor Entonces ahora Tratando de que no se salga Aquí Si uno lo aprieta bien O sea Podemos tener un buen resultado Pero es bastante difícil Dejarlo en un solo lado Ya Así Terminaríamos ya Con la piedra Solo con la piedra Porque nos queda El palo Porque si lo dejamos así Con el tiempo se nos va a abrir Entonces tenemos que seguir con eso Una vez que tenemos Todo esto hecho Toda la parte de la piedra Bien fija Que no se mueve para nada Seguimos con La parte del mango Vamos Haciendo el mismo proceso Pero ahora con vueltas Vamos dándole Se acaba de subir mi gato Pero ya no importa Ok Una vez que el gato Ya se fue Seguimos con esto Hacemos un nudo Aquí Ok Como pueden ver Un nudo Y Empezamos a dar vueltas Hacia abajo Y Siempre apretando Tratando de Cerrar la madera Obviamente no se va a cerrar Completamente Pero Apretando y cerrando La más Ok Como pueden ver Muy fuerte Le damos Apretando con Una mano Y con la otra Aplicándole fuerza A la A la cuerda Una vez que lo tenemos Hecho ya Yo lo hice En esta parte superior Más que nada Ustedes lo pueden hacer En todo como quieran Le hacemos varios nudos Para que No se nos suelte Bien apretados Ok Y luego cortamos Lo que sobra Ahí Que me confundo Ahí Después Creo que Lo podemos quemar Un poco Con un encendedor Para que Para que quede más fijo Y no queden Estos sobrantes Ahora para seguir En lo que se En lo que será La Lo que es la empuñadura Eh Y para seguir Juntando acá Para que no se abra Voy a usar El mismo La misma cuerda De nylon Pero esta Era Esta entera Porque los trozos Que ocupé antes Eran la mitad Porque esta se puede partir Como pueden ver Pero esta se entera Y un poco más ancha Ustedes pueden ocupar La cuerda que tengan Y O pueden ocupar Una más ancha Pero Esto es para Más que nada Para la parte De la empuñadura Y para seguir Juntando en la madera Una vez Esta hecha Toda la empuñadura Nos quedaría algo así Como esto Se va a agarrar de aquí abajo Y Queda bastante bien La verdad Y Y ahí Después Las decoraciones Son a gusto Pero yo Yo prefiero dejarlo así Que a mi me gusta Como queda Queda bastante bien Y ahora Y ahora vamos a ver Su poder de destrucción Su poder de De impacto Para ver Que tan poderosa Es nuestra Nuestra masa de guerra Bueno Estamos acá En el campo De pruebas Y vamos a ver Que tal Que tal se comporta Nuestra masa Bueno Ahora vamos a ver Como se comporta Con Con algunos materiales Como por ejemplo Vamos a ocupar primero Un trocito de madera Para ver como Que es lo que le hace A ver se ve Por ahí Como pueden ver Lo ha roto Lo ha hecho Pedacitos Y No tiene ningún daño Ahora vamos a ver Con un trozo De madera Más grande A ver que Que agujeros Les deja O que O que Huellas Les deja Veamos Como pueden ver Ha conseguido Aflojarlo Para que se parta No lo puede partir Completo Porque No es un hacha Pero Ha conseguido Aflojarlo Y ahora Último Vamos a probar Con Un ladrillo Ahora vamos a ver Si nuestra masa Es capaz Contra Un ladrillo Un ladrillo Como pueden ver Bastante Ancho Y a ver Si es capaz De hacerle algo Como pueden ver Lo ha roto De una Y sin ningún Percance Sigue En condiciones Solo tiene un poco De polvo Pero Como pueden ver Nuestra masa Es bastante Poderosa Se le salió Un poco El nylon Pero No importa Ahí está Perfecto Como pueden ver Es un arma Bastante poderosa Bastante fácil De hacer Muy fácil De conseguir Los materiales Y eso Es un arma Bastante buena Bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle a like Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos Hasta la próxima Y les quería preguntar Que otra arma Quieren que haga De este juego Del Far Cry Primal Que arma les gustaría Quisiera Ustedes me la dejan En los comentarios Y ahí veo Cual de ellas Puedo hacer Ok Ahí nos vemos Hasta el próximo video Puedo hacer